Buenas aians que tal y es que hay novedades en el Dokkan y nos van a actualizar así que dentro de, imagino que un par de días para el martes por la noche más o menos en horario español de madrugada para el miércoles tener Battlefield tendremos el update de la 3.14.0 Toda la información está aquí, no hay nada de mantenimiento de momento imagino que esto lo anunciarán pues a lo mejor para esta noche o para mañana cualquier cosilla Pero bueno y es que nos van a traer novedades muy potentes y es que obviamente van a hacernos la preparación del Ultimate Clash a ver si me puedo aprender el normal en la global, el Battlefield como lo conocemos El Ultimate Clash como se conoce ahora aquí en el juego, básicamente también nos van a poner la función del récord, es básicamente que en cualquier Dokkan Festival o en cualquier evento vamos a ver el récord de nuestros friends Y de algunos games que aparezcan por aquí y podremos o intentar batir este récord o batir el récord de los compañeros o lo que fuera y además te memoriza el equipo que te llevaste para mejorarlo Así que una muy buena opción la verdad, aparte pues van a activar, de hecho, ah vale, aquí está, vale, el Hidden Potential tendrá también una aplicación nueva Y es que ya sabéis que en la japonesa cuando transformabas en monete o cuando transformabas en hilderan y demás eras capaz de hacer críticos Cuando en la global aún no puedes, básicamente un mono pues se queda como mono y ya está Ahora cuando se transformen podrán hacer críticos, podrán esquivar, podrán hacer adicionales, etc, etc, por lo cual va a ser bastante más importante Y los monotes pues van a ser un poquito mejor, de hecho la categoría de gigantes ahora va a tener un poquito más de protagonismo Aparte también vamos a poder ver directamente a simple vista en el Hidden Potential que personajes tienen dupes para poder dárselos Como podéis ver estos personajes que están como en azul son personajes que tienen dupes en nuestra box y que se los podemos dar No que tengan camiones abiertos sino que me ha tocado un dupe de este personaje, un personaje igual Entonces digamos que el Dokkan me lo resalta, veis como por ejemplo como está Trunks, Buu, Bergamo o Tora o incluso este Goku Super Saiyan 3 Ellos no tendrían ningún dupe pero sin embargo pues Gotenks, Vegeta, Goku God, este Goku Super Saiyan 2, este Trunks de aquí, Célula Pues todos esos tienen dupes, podríamos dárselos, podemos hacer el reverse o no, lo que queráis, vale Así que es una opción también muy buena para así a simple vista ver si te ha tocado algo útil o no Luego aparte los iconos, vale, esto de aquí es importantísimo porque hasta hace nada, incluso ahora mismo Si stuneas a un boss o sellas a un boss o lo que fuera, no te aparece el icono hasta que no termina el turno O hasta que no hay ataques normales por medio o lo que fuera y siempre lo veíamos aquí arriba Ahora junto con el daño sabremos si le hemos bajado el ataque, la defensa, si lo hemos stuneado, si le hemos hecho cualquier efecto Aparecerá aquí abajo por lo cual se verá mucho más fácil si estás en vilo de un stun o estás en vilo de un sellado Por ejemplo de Bardock Super Saiyan 3 que tienes a mediana probabilidad de sellar, ¿no? Pues lo sabremos aquí directamente, se atrán todas las opciones Luego aparte también bastante útil y ya se desmentirá y como podréis ver más adelante Que si un ataque adicional es capaz de stunear si el principal no ha stuneado, que mucha gente ha generado mucho debate, ¿no? Por ejemplo Vegetta Super Saiyan 3, el tanque, decían, o Turles o cualquier otro personaje que pueda stunear Decían que si, o sea, o stuneaba en el primer super ataque o ya no stuneaba aunque haga un adicional Y con este se ha desmentido que no, o sea, que puedes hacer un ataque normal no stunee que haga una adicional y que sí stunee Así que esto son todas las novedades que nos van a venir con la update del 3-14 Que especialmente lo que más tengo ganas es el Ultimate Clash, el Dokkan Battlefield que me parece genial El tema del hidden potencia me parece muy guay también y luego pues que tengamos aquí esto Y luego ya por último pues que los monetes sean capaces de hacer críticos, combos y evasión Obviamente Hidergram, pues imagina, pues entre críticos y combo, pues se va a volver loquísimo este personaje Pues nada Saiyan, de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Espero que os molesta actualización, dejadme abajo en los comentarios que pensáis vosotros Le digo yo, encantado que el juego vaya mejorando Encantado de que Legends cada vez le esté dando más empujones al Dokkan Y parece ser que va a venir otra update más adelante a la japonesa Bastante, bastante tocha Así que ojalá, ojalá, ojalá el juego siga creciendo, siga mejorando Y que Legends también siga creciendo y siga mejorando para hacerle más fuerza al Dokkan Así que nada, ya que estáis de paso, comentadme abajo si os vola más el Legend o el Dokkan A mí de momento me sigue gustando más el Dokkan Aunque estoy dándole un poquito más duro al Legends Aunque no me entero todavía con función de otras cosas Pero bueno, eso ya es otro vídeo Saiyan, nos vemos en los próximos ¡Hasta luego!